Una aerolínea cero empática, apática, mugrosa, tercermundista, mentirosa, grosera, estafadora y todos los calificativos negativos que puedan existir hacia cualquier aerolínea se los lleva a Volaris. Trató de vernos la cara de idiotas, pero como bien lo dices, pues no contaban con mi astucia. Bienvenidos a La Gente Dice, soy José Rodríguez, director de Luz Noticias. El día de hoy estaremos hablando sobre las cancelaciones y retrasos que hubo en los aeropuertos de todo México, la mayoría de los aeropuertos por la tormenta invernal en Estados Unidos, que provocó la cancelación de 4,400 vuelos allá en Estados Unidos. Esto hizo un efecto aquí en México y dejó a muchísimos sinaloenses varados en los aeropuertos que venían a visitar. A sus familiares en estas épocas navideñas se quedaron ahí esperando horas, otros días, entre ellos sinaloenses que venían desde Tijuana, desde Guadalajara, que venían a pasar la Navidad y no lo lograron. Y entre los afectados se encuentra Juan de Ávila, nuestro analista y columnista de Luz Noticias. Y te saludo con mucho gusto. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Qué gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Este lunes 26 de diciembre de 2022 y lo que más gusto me da es poder saludarlos desde el estudio, que por poquito y por culpa de Volaris, una aerolínea cero empática, apática, mugrosa, tercermundista, mentirosa, grosera, estafadora y todos los calificativos negativos que puedan existir hacia cualquier aerolínea se los lleva a Volaris. Trató de vernos la cara de idiotas, pero, como bien lo dices, pues no contaban con mi astucia. Oye, Juan, ¿tan enojado estás? Fíjate que no. Hoy estoy muy contento y ayer tampoco estaba enojado. Estaba contento porque estaba en mis meros moles. O sea, imaginas estar siete horas en un aeropuerto sin hacer nada o estar siete horas armando una revolución que casi ni le entiendo. Entonces, quiero aprovechar el espacio de tus micrófonos para agradecer a Salvador Zamora de Profeco y a Ricardo Schiffel, el Procurador Federal del Consumidor, porque ellos personalmente fueron los que nos atendieron y los que nos ayudaron, porque si no, si no es por ellos, porque mandan un enjambre de inspectores y porque alguien ahí nos ayudó para pasarles un video que yo estaba haciendo, ahí nos dejan. O sea, Volaris simplemente decía, no sé, es el clima, pues no sé, pues no sé. Y, ah, me faltó el otro calificativo. Volaris es una aerolínea cobarde. Pusieron a que atendiera a más de 500 personas molestas, fúricas, muy, muy enojadas, a una señorita muy valiente, que cuando mucho medía unos 60, muy delgada y estaba así toda nerviosa, soportando los gritos y los improperios, que tampoco era necesario hacerlo en contra de ella, como si nada. La verdad, soportó muy bien esta muchacha, pero Volaris es una aerolínea, te digo, cobarde, mentirosa, abusiva, y que creyó que ayer iba a pasar por encima de la ley. Y les dije, haznos el paro o te va a salir más caro. Y no nos quisieron creer. Y bueno, pues, este, llegó Profeco, les pegó un multón, no, 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 que en estos días estaré consiguiendo una copia para pasártela. Y aparte, al ratito ya los pasajeros que, porque mágicamente, mágicamente así, no sé cómo, aparecieron tres aviones, y de repente ya sabes, en el, estimados pasajeros, de repente, se encuentra en la sala, Juan de Ávila, bla, 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 y pase por aquí. Y no, ¿qué no? O sea, a ver, le dije, pero ya me voy yo, le digo, y toda esta gente, ¿qué? Entonces, les dije, a ver, ustedes, si yo me voy por esa puerta y ustedes no siguen gritando, y no siguen exigiendo, y no siguen buscando a Profeco, se van a quedar aquí, les dije. Y entonces, al rato, me mandaron más videos. Sí, se puso. El que quieras, mándanelo, pero un supervisor lo queremos aquí. ¡Pero ahí te piste, pinche! ¡Cabrón, pa' acá! ¡Ah, no hay, no! ¡Cómo no hay! ¡Cómo no hay! ¡Cómo no hay! ¡Cómo no hay! ¡Ah, ahora resulta por eso! Porque a esa gente sí la mandaron. ¿Tiene dinero? ¡Ajá! Porque tiene palabras. Pero el mismo dinero de ellos vale lo mismo que nosotros. ¡Cabrones! Sí, se puso bien densa la cosa. A todos los lograron mover, y a los que no les dieron vouchers por $2,500 pesos. Entonces, yo saqué la cuenta, y creo que ayer Volaris dio vouchers por más o menos $1,250,000 pesos en el aeropuerto de Guadalajara, y se me hace poco para que lo que nos hicieron esperar. Ah, porque aparte te dicen, lo que pasa es que yo sí le avisé que su vuelo se iba a retrasar. Sí, pero me citas, y me dices que tengo que abordar a las 12 del día, yo llego a las 9 de la mañana para documentar, y a las 11.48 me mandas un correo diciendo, ¿qué crees? Tu vuelo se atrasó. Ok, ¿cuánto tiempo se atrasó? No, no sé. Bueno, entonces me puedo mover de aquí. No, le recomendamos no moverse de la puerta, porque en cualquier momento nos podemos ir. O sea, tampoco te dan posibilidad de irte a alguno de estos salones que te cobran una lana por poder entrar, o para algunos son gratis. O sea, te dejan ahí sentado en un silloncito tipo central camionera. Pero ayer les costó, que a mí me consta, por lo menos un millón doscientos cincuenta mil pesos, y se me hace poco, te repito. Son una porquería. Muy bien. En unos momentos más estaremos hablando sobre esta experiencia que tuvo Juan de Ávila. Andrés López Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días y feliz Navidad. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Feliz Navidad para todos nuestros radioescuchas, y también para ustedes, aunque estoy escuchando a Juan, y creo que pasó mal momento aquí en el aeropuerto de Guadalajara. En fin, aquí siempre con la anuencia y la paciencia en la recta final de este año. Ahora prácticamente todo está enfocado para el fin de año, con todo lo que eso significa. Ya Juan nos advirtió prácticamente que en Sinaloa que tenemos esa mala costumbre de sacar el arma y disparar. Lo único que se vale es sacar la tarjeta de crédito y disparar. Pero bueno, mejor no lo haga, porque son muy caros los intereses. Adelante, compañeros. Gracias, Andrés López Muñoz. Si usted quiere participar, mándenos un WhatsApp, un audio al 667-1-6040-69. Aquí Juan de Ávila le va a decir qué hacer y qué no hacer cuando están estas aerolíneas abusivas y te dejan parados horas y horas. A Juan le resultó, empezó a hacer videos y los empezó a compartir en redes sociales. Hice una revolución dentro del aeropuerto de Guadalajara. Y no nada más es con las aerolíneas, sino también con los autobuses. Se puede hacer algo con la Profeco, ¿no, Juan de Ávila? Es muy difícil porque no hay módulos de atención en los aeropuertos. Yo tuve la posibilidad, garbanzo de la libra, de que tengo el celular del procurador Sheffield. Pero nadie lo tiene. O sea, es muy poca las personas que lo tienen. Y tengo también el celular de Salvador Zamora, que es el encargado de la parte de Profeco de las aerolíneas. O sea, eso es un garbanzo de la libra. Entonces, por eso fue que actuaron de verdad, inmediatamente. O sea, yo estuve en el mostrador de Volaris alegando no más de 20 minutos cuando llega una señorita y me dice, estos son sus pases de abordar. Una foto reenviada del reenviado del reenviado. Le dije, sí, esos son mis pases de abordar. Acompáñeme, ya se va a ir usted. No, se va a ir usted y los demás. Ah, y estaba lloviendo en la aplicación de Flightradar, que es una aplicación de la que ya hemos hablado los miércoles de tecnología, donde tú puedes ver todos los vuelos del mundo. Si están en pista o si están en vuelo, en ruta. Entonces le digo, te faltan aviones, o sea, no están aquí. No, lo que pasa es que el clima en Tijuana está nevando y cayendo asteroides y Godzilla se comió el aeropuerto. Pero se les olvida, o creen que somos estúpidos, se les olvida que con un teléfono celular, pues había un montón de personas esperando a sus familias en Tijuana y empezaron a mandar fotos y videos del clima en Tijuana. Estaba mejor que Cancún el clima de Tijuana. Ahora, si Tijuana el aeropuerto no sirve, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué Viva Aerobus y Aeroméxico? Iban y venían a Tijuana como si nada. O sea, una vez que estás ocho horas sentado en frente de la ventana de un aeropuerto, te das cuenta que los aviones entran y salen, suben y bajan. Pero los de Volaris no. Un piloto de Volaris que me pidió que me callara y que no dijera su nombre. No voy a decir su nombre, pero no me voy a callar. Me dijo que tenían seis o siete aviones atorados en Estados Unidos por la tormenta invernal y no los podían sacar. Y que tenían otros aviones, pero que en mantenimiento. Pero como era 25 de diciembre, pues los mecánicos de los aviones, pues yo creo que estaban crudos o yo no sé qué. El hecho es que, te digo, después de que Salvador Zamora y Ricardo Sheffield me hicieron el enorme favor de atenderme en 25 de diciembre, no pasaron 20 minutos cuando en Flight Radar salen tres vuelos de Volaris de Tijuana hacia Culiacán, hacia Guadalajara como una medio misión especial. Y a partir de ahí empezaron a llegar camioncitos, empezaron a subir a la gente. Todo se resolvió, pero se resuelve a partir de que levantas la voz de que gritas, de que etiquetas y de que haces un escándalo. Eso sí, siempre respetando las instalaciones del aeropuerto, no golpeando a nadie, no gritando groserías, que te dan muchas ganas, pero te tienes que aguantar. Entonces, pues la voz es de quien, o sea, el derecho de, ¿cómo te digo? O sea, van a salvar al que grita y al que se hace notar. Otra cosa que también estuvo bien chida es que aquí todos mis compañeros me mandaron, tú me mandaste un link de que hicieron una nota en nuestro portal de Luz Noticias. Entonces yo se lo empecé a mandar a los cuates que estaban ahí gritando junto conmigo. Le digo, miren, ya estamos en las noticias. Le quiero mandar un saludo a todos los que vinieron en el avión, porque ayer nos ganamos como 300 radioescuchas de un jalón. Y ahí está la cosa, o sea, hay que alzar la voz. Si tu avión se retrasa entre una y cuatro horas, tienen la obligación de darte mínimo un voucher de 250 pesos para alimentos. Si tu vuelo se retrasa más de cuatro horas, ya las prestaciones o las compensaciones van aumentando. Pero estos mugrosos de Volaris tenían gente de la tercera edad que iban a Fresno y tenían más de 24 horas ahí en el aeropuerto. Y yo entiendo, me queda claro que el clima y que todo, y que va a haber un retraso, pero avísale a la gente y a la gente atiéndela. Te repito, adultos mayores, personas de la tercera edad, que además lo que traen de pase de abordar es un código QR, entonces le dicen, pues ahí chéquelo en la aplicación. Para las personas adultas mayores es muy difícil entender las aplicaciones y no hay un módulo donde te presten atención. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, están abusando de que no hay tantas opciones. O sea, pues Interjet ya quebró. Hay muy pocas opciones. Creo que ahorita está Volaris y Aeroméxico y Viva Aerobús. Creo que son las únicas tres aerolíneas que más o menos están aquí en México. Pero por lo menos ayer, te digo, y yo espero, de verdad, es un llamado a las autoridades de Profeco. Yo espero que lo de ayer continúe. O sea, que yo les agradezco que me hayan hecho el paro. A mí y a todos los que veníamos en el avión. Pero, ¿pero qué pasa si no tienes el celular del procurador? ¿Qué pasa? Pues nada, ahí te quedas y no te van a dar ni un sándwich. Volaris, insisto, y lo digo yo, Juan de Ávila, de toda voz, eres una porquería. Oye, Juan, vamos a ver lo que se armó el día de ayer en el aeropuerto de Wallach. Ah, el recalentado, sí, ponlo, ponlo, ponlo. Sí, sí, vamos a ver lo que armó Juan de Ávila por allá. Lo dije, Volaris. Todos los pasajeros de vuelos de Volaris deben de exigir bebidas, alimentos y hospedaje. No hay vuelos, hay gente con más de 7 horas parada. Vayan al mostrador. Todos los que estamos aquí, estamos atorados. Desde hace, yo tengo 7 horas, pero hay gente que ya tiene 2 días, él también tiene 7 horas. Hay gente que, de plano, toda la gente que va por Volaris no les van a dar ni su voucher de alimentos, ni hospedaje, ni bebidas, ni nada. Aquí está, y nadie te pela, nadie te pela. Entonces, pues, no vuelen en Volaris. Si me quieres ayudar, simplemente reenvíalo. Como por culpa de Volaris no llegamos muchos al recalentado, decidimos hacer nuestra propia fiesta. ¡Huevo! Bueno, pues ahí está Juan de Ávila haciendo la fiesta en el aeropuerto. Te la pasaste bien, Juan, de todos modos. No, yo me la pasé muy bien y se lo dije. Señorita, de verdad, si no nos resuelve ahorita esto, se va a hacer un poquito más grande. Y como que no me creyó porque ha de haber dicho, ay, todo el mundo me dice lo mismo. Le dije, bueno. Entonces, ya fui con Lisette y le dije, cuídame aquí tantito mi maleta, mi amor. Voy a hacer mi especialidad, que es hacer un alboroto. Entonces, Lisette se limó las uñas, se puso de esas, ya sabes, esas como almohadas de cuello, se puso a descansar y le dijo a la señora enseguida, no se preocupe, hoy nos vamos. Muy bien. A ver, vamos con Andrés López Bullos. ¿Cómo ves el relajo que armó Juan de Ávila, Andrés? Pues, seguramente que fue algo especial, como suele ser lo que Juan hace. Mira, el problema es, ciertamente, ayer, perdón, el viernes, en la tarde, noche y el sábado, fue un caos, no solamente en el aeropuerto de Guadalajara, creo que el aeropuerto de Guadalajara es el menos problemático de lo que sucedió. Y todo esto fue a partir, o se presentó a partir de que en el cuarto aeropuerto más importante del país empezó a haber problemas. Y me estoy refiriendo al aeropuerto de Tijuana. El primero es el de la Ciudad de México, lo cual también tuvo problemas. El segundo es el de Cancún. El tercero es el de Guadalajara. Y el cuarto es el de Tijuana. Más o menos son como 11 millones los que transporta el aeropuerto de Tijuana en lo que va del año. Y el mes que más pasajeros viajan de Tijuana a casi 40 ciudades del país, es el único, por cierto, que tiene esa conexión. Tijuana viaja a casi 40 ciudades de México. Ni siquiera el de la Ciudad de México lo tiene. Y es un hub muy importante para nuestro país el que lleguen de distintas partes del mundo, pueden llegar de Singapur y agarrar después un vuelo para la Ciudad de México o para Guadalajara. Es un aeropuerto muy importante y que además tiene una característica que en el aeropuerto de Tijuana tú puedes salir por un puente del lado de Estados Unidos y en menos de 15 minutos caminando ya estás en el aeropuerto de Tijuana. Nada más que si sales por ahí ya no puedes regresar por ahí a menos de que llegues y demuestres que tienes un vuelo que acaba de llegar y un vuelo de regreso. De tal manera que ese puente este año más o menos va a llegar como a los 3 millones y medio de personas que transitan de un lado y de otro lado de la frontera. Esto es así porque Tijuana y el aeropuerto de Tijuana colinda con un estado muy importante de la Unión Americana como es California y son muchísimos los vuelos que tiene. Más o menos llega a tener como 150 vuelos diarios. El aeropuerto de Tijuana vaya en un día normal. Y el día viernes empezaron a cancelarse los vuelos, empezaron a haber demoras y empezaron a desviar aviones. En la mañana, desde la noche del viernes y en la madrugada del día sábado empezaron a cancelar vuelos, empezaron las demoras y empezaron a desviar aviones. Es decir, si alguien iba a llegar al aeropuerto de Tijuana procedente de la Ciudad de México, Guadalajara, era muy probable incluso que lo desviaran a Hermosillo, por ejemplo. Y uno tiene que decir, bueno, ¿qué caramba voy a ser Hermosillo si yo estoy viajando a Tijuana? Y esto, hay que decirlo, es algo que vino a trastocar. Hace un momento decía que tiene 40 conexiones con aeropuertos de distintas partes del país, pues eso ocasionó que tuviera problemas los aeropuertos de destino, porque no podían salir de Tijuana aviones ni tampoco podían llegar aviones. El dato que yo tengo ni siquiera es oficial, porque las aerolíneas no lo han... vaya, no se ha subido, no hay una investigación al respecto. Pero entre el viernes y el sábado se cancelaron 87 vuelos. 87 aviones fueron cancelados de salir. Unos 78 vuelos fueron, vaya, ¿cómo se dice? Demorados. Y 43 vuelos tuvieron que irse a otros destinos, porque no podían aterrizar en la ciudad de Tijuana o en el aeropuerto de Tijuana. Si esto, nosotros nos preguntamos, bueno, si cancelaron 87 vuelos y 43 aviones tuvieron que desviarlos a otro lugar y había 78 vuelos con demora, uno se pudiera preguntar, bueno, aquí estamos hablando de una cantidad importante de aviones. Aviones que no podían despegar, aviones que los trasladaron a otro lugar y aviones que estaban en demora. ¿Saben ustedes cuántos aviones tienen todas las aerolíneas que hay en nuestro país? Entre ellas Volaris, que yo supongo que ya no volverá a viajar, Juan, en un avión de Volaris. En el país, todas las aerolíneas, Volaris, Aeroméxico, Viva Aerobús, Aeromar, todas esas aerolíneas solo tienen 357 aviones. 357 aviones. Cualquier aerolínea, la más chafa de Estados Unidos, la más chafa, tiene mil aviones. La más chafa, ¿eh? De tal manera que si a esos 353 aviones le quitas tú del servicio a la población, a los que van a viajar, alrededor de 150 aviones, pues entonces es un caos del tamaño del que vivió precisamente Juan. Este es un problema serio. Es un problema que va más allá de que la Profeco pueda resolver esta situación. no la puede resolver, no la va a resolver. Que si sanciona Volaris, si sanciona AeroCalifornia, pues las podrá sancionar, pero no van a resolver esta situación. Comprar aviones o rentar aviones o hacer que las aerolíneas sean más rentables va a ser algo más complicado. e incluso algo que ya tiene visos de que se puede complicar aún más con la iniciativa de ley que el presidente de la República mandó el último día, el día 15 de diciembre, a la Cámara de Diputados, donde está planteando que pueda haber cabotaje de aerolíneas extranjeras en nuestro país. ¿Qué significa el cabotaje? El cabotaje significa que cualquier aerolínea del mundo, cualquier aerolínea, puede llegar a Tijuana y subir pasajeros para Cancún. En estos momentos ninguna aerolínea del mundo lo puede hacer. Si llega a Tijuana, se regresa a su país de origen con pasajeros, pero no puede hacer ningún vuelo nacional. Esa es una protección que se tiene para las aerolíneas nacionales, pero tienen problemas. Y tienen problemas serios desde el momento en que no tienen suficientes aviones para poder satisfacer la demanda que está creciendo de una manera importantísima en nuestro país. Nada más doy el dato. Los aeropuertos del país son, en estos momentos, la principal actividad económica de nuestro país. Nada más para que se den una idea, Cancún, este año, es probable que llegue a los 27 millones millones de pasajeros que va a tener, y ya falta una semana, muy probablemente tenga 27 millones de pasajeros. Algo así como el total de la población de la ciudad, del área metropolitana de la Ciudad de México. Tijuana es muy probable que llegue a los 11 y medio millones de pasajeros. Jalisco es muy probable, el aeropuerto de Guadalajara es muy probable que llegue a los 15 millones de pasajeros. Nada más para que se den una idea de la dimensión que tiene para el turismo en nuestro país. Si no se resuelve eso, el turismo no va a poder despegar en nuestro país y no va a poder despegar porque no tenemos la infraestructura no solo aeropuertaria, sino de las aerolíneas que hay en nuestro país. En fin, el problema es mucho más serio que lo que pasó el viernes en la noche y termino diciendo mi familia llegó desde las 8 de la mañana del viernes, quedó barato en el aeropuerto hasta las 12 del día del sábado. No lo recibimos hasta las 5 de la mañana del día domingo. Ese fue el tamaño del problema que tuvo mi familia. Bien, también ha afectado entonces Andrés López Muñoz. Tenemos que ir a un corte comercial y regresando, seguimos con este tema de las aerolíneas, con el tema de las suspensiones, retardos, en fin, muchos inalventes afectados. Corte y volvemos a la gente dice. Estamos de regreso a la gente dice, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Están proponiendo a Juan de Ávila como un buen gestionador sobre el tema de las aerolíneas. Armó un brete ahí Juan de Ávila para que la gente se pudiera ir con una aerolínea en el aeropuerto por las cancelaciones y también por los retrasos. Vamos a escuchar lo que la gente dice. Escuchemos lo que la gente dice. Hay que proponer a Juan de Ávila como secretario de la región para que combate la violencia. Muy importante. Es bueno para gestionar a ver si tenemos una estadía libre de violencia con una buena gestión como la de Juan de Ávila. Oye Juan que ya te están candidateando para secretario de seguridad pública ¿cómo ves? No, no es lo mismo. No, no tiene nada que ver. Yo le agradezco pero muchas gracias. No, yo los toros hay que verlos desde la barda o algo así. No, no, no. No es para tanto. Mira, quiero mandar un saludo muy especial a Mónica de Ávila que es mi hermana que fue la que me ayudó con los contactos de Profeco. Sin ella pues la verdad me hubiera quedado ahí atorado. Es que es eso o sea hay que hay que saber exigir sus derechos pero hay que hacerlo de una manera es bien difícil porque te da muchísimo coraje porque te ven con una indiferencia así como que pues no sé ahí arréglatelas tú o sea les vale no sé si les dan un curso para hacer así de sangrones o de apáticos no lo sé el hecho es que pues lo único que les puedo decir es que no se deje y si le hacen alguna jugarreta este pues aquí están los micrófonos de José Rodríguez y de Luz Noticias y de un servidor para lo que usted necesite ¿sí o no José? Sí claro oye tenemos un audio Juan de Ávila de ahí un funcionario de la Profeco que es un audio para ti a ver vamos a escucharlo a ver mi querido Juan qué bueno que ya vas a salir y que todo todo está bien no seas malo así como por ahí se hizo viral tu video mucho me vas a agradecer o te agradecería y si eras ahí un video agradeciéndole a la Profeco ¿no? nos vas a ayudar para poder seguir colaborando con más consumidores de hecho ya también está el director de por allá de la Profeco también al Tento en Guadalajara ahí en Tijuana gracias ¿quién es Juan? no pues me sorprendiste ahí sí se filtró ese audio quién sabe cómo lo conseguiste es un alto funcionario de Profeco y este y que bueno me dijo a ver ya hiciste tu show ya te ayudamos y tiene razón y lo hago y por eso lo hago públicamente o sea por eso le agradezco porque sí me sirvió pero pero si las personas no tienen la suerte de contact pues para empezar de tener uno que otro seguidor y y la pues no vergüenza porque la gente sí le da vergüenza ay no a mí me da pena decir que me den mi boleto que vergüenza vergüenza me va a quedarme aquí no llegar a lo que tengo que hacer vergüenza le voy a dar las aerolíneas no atenderte y responder como debe ser este la neta sí me dejaste bien sorprendido no sé dónde sacaste ese audio es totalmente cierto sí me lo mandaron ayer y y pues ¿qué te digo? pues me hicieron el paro y ahí estamos a mano muchas gracias a todo a todo el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor que como cosa sorprendente pues ahora sí funcionó porque la presión vino de arriba hacia abajo pero si marcas al 01800 de Profeco o vas allá al aeropuerto a buscar un módulo de Profeco no hay y como no hay pues no hay nada que hacer y por eso las aerolíneas te ven con tanta indiferencia y con tanta impunidad te dicen pues ahí espérese ahí alegue ahí grite ahí haga lo que sea pero todos los que nos están escuchando estoy seguro que tienen un celular en su mano y este tiene una cámara y tiene la capacidad de transmitir su mensaje a cualquier persona si lo hace de la manera indicada repito sin groserías y sin ofender mucho a las personas su mensaje puede llegar lejos su video puede llegar lejos y lo le pueden conseguir no uno a mí me consta tres aviones en menos de 40 minutos tenemos que ir a un corte Juan de Ávila corte y volvemos a la gente dice estamos de regreso en la gente dice y regresamos para despedir gracias a todos nuestros radioescuchas gracias también a Juan de Ávila André López Muñoz por este tema soy José Rodríguez el futuro es hoy nos escuchamos a las 4 de la tarde y nos vemos en el próximo video